Hola, buen día a todos ustedes. Mi nombre es Lisset Camacho del equipo de CADE Soluciones. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Evaluación de Compromiso de su Red en Tiempo Real. Antes de dar comienzo, solicito su apoyo para mantener sus micrófonos en silencio y cualquier pregunta o duda, escribirla en el chat para dar lectura al final. Les recordamos que este webinar es una colaboración entre CADE Soluciones y nuestro partner LUMO. Así mismo, les mencionamos que este webinar será grabado para poderlo compartir con todos ustedes al final del día. Bien, tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, Aleida Valencia, quien cuenta con más de 12 años de experiencia como especialista en ciberseguridad, ayudando a empresas a identificar las mejores soluciones para evitar amenazas y solucionar ataques de seguridad para mantener la disponibilidad, confidencialidad e integridad de su información. Esperamos que este webinar sea de su agrado y se le cedemos la palabra a nuestra ponente, Aleida Valencia. ¿Aleida? ¿No te escuchas? Ay, perdónenme. Una disculpa. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y vamos a comenzar con esta sesión. Vamos a ver el tema de compromisos de la red y antes de eso, quiero platicarles un poco sobre algunos hábitos que nos pueden estar ayudando a ser más efectivos en el tema de nuestra operación. Confírmeme, por favor, si pueden ver. Ya se ve perfectamente, ¿verdad? La presentación. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Comenzamos entonces. Sabemos que hoy en día las amenazas, los ataques se están volviendo cada vez más agresivos y eso nos implica en algunas ocasiones pérdidas monetarias realmente grandes y el paro total de operaciones en las compañías. Es por ello que nos implica no solo tener herramientas importantes que nos ayuden para fortalecer el tema de ciberseguridad, sino que también tener hábitos que nos puedan ayudar a tener esta forma de operar de manera más efectiva. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a apagar lo que es la cámara para evitar que haya el consumo de la red. Muy bien. Entonces, muy bien. Comenzamos con nuestro primer hábito. Sabemos que tenemos hoy en día varios marcos de referencia que existen y que ya están disponibles para que tengamos acceso a ellos todos. Entonces, para ello es muy importante que hagamos uso de ellos, que nos den un, que nos dan ya un mayor contexto de los ataques y las amenazas que hay hoy en día. Y es posible decir que no es fácil contextualizar una intrusión. Realmente es complejo saber e identificar de dónde viene un ataque y además de todos los detalles que esto puede implicar. Es este, digamos que necesitamos saber no solamente qué equipo se vio afectado, sino qué más equipos dentro de nuestra organización pudieron haber tenido esta afectación. Entonces, sin olvidar también la importancia de saber por dónde pudo ingresar este ataque. Entonces, en este contexto es importante que utilicemos marcos de referencia, la información que ya existe, como por ejemplo apoyarnos en herramientas como lo es la matriz de Mitre, que nos entrega el contexto para los playbooks de los incidentes que nos afectan. Y saber cómo realizar esta trazabilidad de una amenaza, este famoso triage, o esta clasificación de cada ataque y cada técnica utilizada para que con esto entreguemos un contexto y nos permita la toma de acciones. Es importante impulsar dentro de la organización que todos los manuales y todos los procedimientos sean, digamos, manejados como lo que es un marco de referencia para que nos sirva en tener una respuesta a estos incidentes. Lo ideal definitivamente es que los equipos de inteligencia aprovechen la información y la medición de seguridad que existe ya en la organización y si a esto obviamente lo complementamos con datos externos de información específica de la industria y los servicios de inteligencia, pues con esto nos puede agregar un mayor contexto para poder confirmar un análisis interno. Y para ello, platicarles un poquito más de lo que es la matriz de Mitre. Digamos que esta nos puede ayudar a los operadores de una manera más fácil y ágil a que podamos identificar qué está ocurriendo y cómo se está comportando cada amenaza. Podemos visualizar en la matriz por cada uno de los compromisos o incidentes detectados digamos que los periodos de tiempo en lo que estuvo realizando este ataque y también un análisis de las amenazas, de los incidentes y además también poder visualizar cuáles fueron las tácticas, técnicas, subtécnicas y procedimientos utilizados para cada amenaza en parte. Entonces, bien, vamos a dar paso al segundo hábito que es desarrollar habilidades para la caza de amenaza. Entonces, es importante señalar que la caza de amenazas no es solamente hacer una consulta, una base de datos y confirmar que es una amenaza. Eso realmente pues le podemos llamar detección. Entonces, el verdadero significado de threat hunting, es decir, cacería de amenazas o de compromisos, es crear una hipótesis basada en el análisis de quién, qué, dónde, cuándo y por qué y cómo me están atacando. Los verdaderos cazadores no detectan. Salimos a buscar y a identificar qué logs de seguridad tienen la respuesta a nuestras hipótesis que nos formulamos y así los ingenieros pueden crear nuevas reglas de detección para un adversario en específico y esto dispara nuevas alertas al SOC logrando actualizar el modelo de defensa y así obviamente lograr lo que estamos buscando que es el éxito de la cacera. El tercer hábito es mitigar, remediar, pero nunca omitir ninguno de estos dos. Mitigar realmente es solo el primer paso, pero no es lo mismo mitigar que comprender. Ahí está la diferencia entre un oficial de seguridad y un experto en seguridad. Mitigar debería de ser una herramienta para que ganemos tiempo, más no la conclusión de esta etapa. Es decir, dependiendo de los niveles de ciberseguridad, esto nos da tiempo para defendernos, para bloquear o inclusive separar, en el peor de los casos, hasta apagar, para evitar lo que son los daños. Pero pudiéramos decir que esta falsa sensación de seguridad se crea, por ejemplo, cuando bloqueamos un malware o separamos un activo de la red, sentimos que nuestra organización en cierta forma ya está segura. Pero qué pasa si no actualizo en el firewall, por ejemplo, o si el malware hizo un contacto paralelo o un contacto a otro que es un command and control que está ya en la lista negra, o si gracias a la pandemia, pues todos nuestros activos están en casa. Entonces, la mitigación, según el NIST, que por sus siglas en inglés es el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías, nos dice que las estrategias de contención están basadas en cada incidente. Cada incidente necesita una estrategia diferente para bloquear, por ejemplo, un correo que tiene ya un malware o bloquear, como decíamos, un ataque de denegación de servicios, por ejemplo. Esto significa que necesitamos una estrategia distinta para cada ataque y que tome en consideraciones diferentes factores como el daño potencial que puede ocasionar, la evidencia de persistencia y la disponibilidad de recursos y, bueno, muchos factores más. Entonces, es importante que hagamos los dos, mitigación y remediación. Damos paso a nuestro cuarto hábito, que es promover y confiar en herramientas que te fortalezcan a ti y a tu equipo. Las herramientas que evaluemos en la parte de ciberdefensa tienen que ser incuestionables, es decir, que tienen que medir el compromiso como tal cual, es decir, blanco y negro. No debe de haber espacio a interpretaciones. Y esto, pues, nos ayuda a que las decisiones se tomen más fácilmente. Los operadores de ciberseguridad no solo tienen el derecho a opinar sobre nuevas herramientas de seguridad, sino que también se tiene la responsabilidad de hacerlo. Y quiero hacer énfasis en este punto, ya que hoy en día lo único seguro que tenemos es el cambio. Y esto lo vemos en el día a día en todos los ámbitos, obviamente incluyendo el tema de ciberseguridad. Entonces, tenemos esta responsabilidad en estar actualizando las herramientas que nos puedan ayudar a tener visibilidad y protección necesaria para operar eficientemente. Las organizaciones siempre ponen al equipo de personas sobre el valor de las herramientas. Podríamos decir que no está mal, pero si las herramientas no son óptimas, solo hace que el equipo de personas no sea el óptimo. Por eso es muy importante que exista un equilibrio entre ambos ejemplos, entre ambos conceptos. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro quinto hábito, que es trabajar en conjunto para combatir las amenazas. La ciberinteligencia y las herramientas por sí solas no funcionan. Realmente necesitamos poner en práctica la ciberinteligencia. Y, curiosamente, mientras más herramientas y capas de seguridad tenemos en una empresa, más falsos positivos son creados. Pero poniendo en práctica no solo el conocimiento, sino también herramientas automatizadas que nos ayuden a reducir la cantidad de falsos positivos que podemos evaluar, eso realmente nos aporta una mejora de la operatividad de la empresa y del equipo de seguridad. Pasamos al sexto hábito, que es utiliza las señales internas primero. Normalmente, las entidades utilizan más de 18 fuentes de ciberinteligencia para detectar y mitigar las amenazas. Pero realmente la data interna de la empresa, o sea, esa valiosa información que es gratis, es más confiable, siempre disponible y concentra información de nuestras amenazas. Ahí está la importancia de que podamos aprovechar estas señales. Las operaciones de ciberseguridad no son un juego que se gana por volumen. Realmente, si vemos nuestra metadata, estamos viendo el core del negocio de la organización. Si vemos las amenazas externas, no necesariamente puede ser similar a lo que pudiera estarnos pasando en el interior de la organización. Así que hay que aprovechar las fuentes internas. Y esto también incluye la información que pueda tener el Spambox. Hoy, lamentablemente, gracias a la pandemia, los trabajadores remotos son, entre comillas, la mayor amenaza para una empresa. Según estudios, el 96% de los ataques vienen por medio del correo electrónico. Y esto es porque estamos muy enfocados en las amenazas externas y descuidamos un poco el tema de las amenazas internas. El bloquear Spam nos lleva y nos concentra a lo externo, pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa si el atacante ya está dentro de nuestra red? En este caso, normalmente las herramientas anti-Spam realizan su trabajo como es debido. Es decir, bloquean los correos catalogados como Spam, pero no hacen el análisis más allá. Se requiere esta correlación como una amenaza interna. Por ejemplo, ¿cómo se hace el análisis de quién lo vio a quién o en qué horario y si tuvieron éxito en el ingreso o éxito con su objetivo? Es por ello que esa información es importante ingestarla para poder tener mayor visibilidad de lo que está sucediendo tanto en el presente como para prevenir en el futuro. Veo que hicieron una preguntita. Ahorita al final de la presentación las leemos. Finalmente, el último hábito es que todos los días se aprende algo nuevo. Y aquí es importante mencionar que uno no sabe lo que no sabe. Es decir, si no te veo, no te conozco. Y ese es el mayor riesgo. Ransomware es el mejor ejemplo de cómo evolucionaron estos ataques. Los ataques cada vez son más especializados. La única solución para controlarlos y detenerlos es realmente estar aprendiendo todos los días. Siempre hay más amenazas que gente que los esté mitigando. Los operadores deben estar constantemente capacitados y si lo hacen de la mano, con una plataforma automatizada, que los apoye en sus labores, es la mejor combinación. Y muy bien, ahora sabemos que el tiempo de respuesta es la métrica más importante en la parte de ciberseguridad. Se han realizado varios estudios donde se indica que el promedio de detección de un compromiso o una amenaza en Latinoamérica toma 206 días. Esto es en promedio. Y en detectarla, pero también en contenerla, se pudiera llegar a tardar hasta 279 días. Y bueno, esto lo hemos tomado de diferentes estudios. Se calcula que DarkSide estuvo, digamos, semanas dentro de Colonial Oil antes de ejecutar el ransomware que paralizó a esta empresa. No sé si escucharon, este hace un par de meses que sucedió este ataque. Y bueno, según la BBC, el trabajo remoto es el que puso realmente en riesgo a esta empresa y finalmente es por donde pudieron ver un hueco y entrar. El tiempo de respuesta es lo más importante cuando enfrentamos a los cibercriminales. Es por esto que es tan importante tener apoyo de herramientas que nos ayuden a tener en tiempo real esta visibilidad. Y bien, tengo el placer de platicarles brevemente del humo. Nuestra solución que utiliza Metadata para el Continuous Compromise Assessment, que como bien lo dice su nombre, es nuestra evaluación continua de compromiso que da tres valores esenciales a la organización. El primero es la habilidad de intencionalmente medir los compromisos. Así, por ejemplo, como constantemente se evalúan lo que son las vulnerabilidades y existen tal vez lo que son pruebas de penetración anual para saber la resistencia a ataques que tenemos dentro de la organización. Bueno, pues, Lumo recomienda a las organizaciones medir intencionalmente el nivel de compromiso de su red y qué mejor que sea a través de una manera continua. Cuando una organización mide el grado y lo hace de manera continua, tiene mayor posibilidad entonces de medir la efectividad de su arquitectura de ciberseguridad y tener esta retroalimentación de los compromisos en su arquitectura de ciberseguridad para llegar al estado ideal que todos estamos buscando, que es lograr el estado de cero compromisos en la arquitectura de nuestra red. Cuando Lumo mide un compromiso y retroalimenta estos compromisos en la arquitectura de ciberseguridad, ese compromiso realmente pudimos decir que nos está otorgando esta información valiosa para que se tome acción. Lumo no solamente nos da visibilidad del compromiso, sino que también contiene y hace la remediación de manera automática. Les voy a mostrar la demo un poquito más adelante y van a ver los alcances que podemos tener, no tanto con la visibilidad, sino que también con las herramientas que nos brinda la solución para tomar acciones. Muy bien. Y bueno, pasamos a... Perdón. Bueno, continuamos. Les presento la validación que tiene en el mercado Lumo, que es el Market Guide de nuestra red. Digamos que Gartner nos puso en NTR y nos posiciona como una solución del segmento de NDR, perdón, como una herramienta que nos permite detectar las amenazas que otras soluciones no pudieron. Y eso es lo que vemos día a día en los clientes que han implementado Lumo. Se menciona la criticidad y la medición del compromiso. Esta lámina hace muchísimo sentido y va a aterrizar más lo que hemos estado platicando. Si se fijan, esta información es recabada de una empresa por el nivel de metadata, que es más de un billón, en 20 días, en un periodo de 20 días, podemos ver que realmente solo fueron 1,640 contactos, es decir, esta es la cantidad de veces que los compromisos estuvieron tocando a nuestra infraestructura y solo de estos 1,640 contactos nos arrojan 58 incidentes, lo cual son completamente manejables y completamente fáciles de poder atender. Obviamente, cada incidente tiene diferente evaluación en tiempo, pero conforme tengamos mayor visibilidad real del compromiso en nuestra red, es mucho más sencillo el que podamos lograr que tengamos cada vez menor cantidad de compromisos y de esta manera operar de manera más eficiente. Tenemos este el resultado de 0% de falsos positivos. En esta ocasión, esto nos arrojó, pero la realidad es que LUMU tiene menos del 3% de probabilidad de falsos positivos. Muy bien. Y claro, si quieren conocer más del por qué comprar LUMU, les presento otros comentarios de empresas de analistas de seguridad, por ejemplo, ESG, que nos posiciona a LUMU como el eslabón perdido en ciberseguridad y Forrester posiciona la estrategia del continuous compromise como una distinción en el segmento. Y ahora sí, quiero invitarlos, antes de que pasemos a nuestra demo, por ahí no se hizo mención, pero vamos a estar haciendo una rifa y para que puedan estar en la rifa, necesitamos que puedan tener abierta nuestra cuenta de LUMU Free, que como lo dice su nombre, es gratuita, en la cual solamente es hacer un forwarding a unos DNS, es bastante fácil de poder configurar y les va a dar visibilidad. Al día de hoy, ¿cómo está el nivel de compromiso en su red? Cualquier duda que tengan para hacer la configuración más efectiva, estamos a sus órdenes, el equipo de KDE y nosotros, con todo gusto, los podemos orientar y ayudar a que quede completamente configurada. Y bueno, las empresas que tengan esta creación van a estar participando en la rifa de unas tarjetas Amazon, que bueno, Liz ahorita va a platicar un poquito más de ello y se va a ver la dinámica. Y entonces, realmente nada bueno pasa si estamos en contacto con nuestros adversarios. Entonces, vamos a pasar rápidamente a lo que es la demo de nuestra solución y posteriormente vamos a dar paso a lo que son las preguntas y respuestas en el chat. Si se fijan, esta es nuestra plataforma de Lumu, bastante fácil de manejar, visualmente, muy sencilla para que vayamos directamente al grano y tomemos acciones o bien podamos revisar qué nivel de compromiso tenemos en nuestra red. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos la parte de actividad, una gráfica que nos dice cuánto tráfico estamos recibiendo y bien por colores las diferentes amenazas que podemos estar teniendo en nuestra red. Es decir, el malware, phishing, command and control y en otros puede estar un trollano o bien la parte de los terribles ransomware. Podemos jugar con la información por días para que nos pueda estar reflejando más datos y en la parte de distribución podemos estar viendo los diferentes departamentos y la cantidad de veces que tienen contactos con infraestructura adversaria. Y aquí un pequeño resumen de la cantidad de incidentes que tenemos abiertos, la cantidad de equipos afectados y los departamentos que en este caso están reflejando las etiquetas para saber qué es lo que está sucediendo. Si yo me voy a detalles, me muestra los incidentes abiertos que estábamos viendo que son 172 en este caso, pero también nos da la oportunidad de administrarlos. Es decir, nos aparecen los incidentes cerrados, es decir, que ya una vez que los hayamos contenido, remediado, podemos llegar a su cierre. Y nos aparecen también los silenciados, es decir, ya los estamos atendiendo, ya no queremos que nos esté dando más alertas, los podemos silenciar y posteriormente, ya que hayan sido contenidos y atacados, poderlos cerrar para que los tengamos ya en nuestro registro de cerrados. Vamos a ver más información acerca de un incidente y para este caso voy a tomar este ejemplo que si se fijan es un command and control y nos dice que afectó a 11 dispositivos en nuestra red de diferentes departamentos, cuatro diferentes departamentos. El total de contactos en este caso fueron 53 y vamos a ver un poquito más a detalle la información. Se fijan, aquí nos muestra con nombre y apellido, es decir, la IP que ha sido de la fuente atacada y sea mucho más fácil para nosotros tomar la vista, digamos, fortalecer inclusive ese endpoint en específico, revisar qué es lo que está aconteciendo con él para tomar acciones sobre ello. Aquí en esta gráfica podemos ver cuándo fue la primera vez que se tuvo contacto y bien inclusive las horas en las que estuvo teniendo afectación. Tenemos otra vista que nos muestra perfectamente en qué departamentos y cómo estuvo trabajando en el tiempo ahora sí con los movimientos laterales y a medida que le demos clic va mostrándonos más detalle de los días, la fecha y más información acerca de estos movimientos laterales de este compromiso en específico. Si nos vamos a perdón si nos vamos a la información ya más a detalle de él vamos a tomar el mismo incidente que estábamos revisando si yo quiero ver el compromiso el contexto de este compromiso podemos ver a detalle vamos a ponerle los últimos 180 días porque si se fijan ya habíamos tomado acción sobre él y no me mostraba de los últimos siete días entonces ampliamos el rango y aquí podemos ver por día cómo es que nos estuvo teniendo este contacto en la empresa si se fijan realmente fueron todos los días de la semana en que la amenaza estuvo en contacto con nuestra infraestructura y podemos ver las horas y aquí fueron de entre las cuatro y las cinco fueron dos contactos y podemos estar viendo más a detalle cada uno de ellos y nos muestra cuáles fueron los endpoints afectados y podemos ver más a detalle sobre ellos también tenemos y esto es súper importante mencionar tenemos el contexto del compromiso LUMU entrega el indicador de compromiso para que tú lo descargues y lo puedas poner ya directamente en el firewall y tomar acción sobre esta mitigación tan necesaria también nos muestra los hashes estos datos también los podemos descargar y los podemos poner en nuestro antivirus para que los endpoints estén protegidos con esta actualización de esta amenaza adicional nosotros como LUMU tenemos convenio con más de bueno tenemos más de 85 fuentes de threat intelligence que tomamos de alianzas con varias empresas como en este caso podemos ver virus total tenemos también malware patrol inclusive también la parte de talos de cisco y con esto no necesitan ustedes ir a ningún buscador y estar googleando ni estar revisando la herramienta te da directamente la información de lo que virus total nos puede arrojar y aquí podemos estar revisando más detalle entonces esta manera es bastante efectiva de que no tengamos que estar saltando de páginas en páginas y nos manda también artículos relacionados de la industria en general que nos puedan estar dando información por ejemplo acá de trend micro este y aquí un blog de cisco porque nosotros al final de cuentas somos de arquitectura abierta y nos complementamos perfectamente con las soluciones que ustedes ya puedan tener en su perímetro o bien este si ya tienen algún cien poderlo potencializar si ya tienen algún EDR darle valor a ese EDR es decir a toda la inversión que hayan hecho en infraestructura de seguridad LUMU la ayuda a potencializarla y reducir la fatiga de alertas a la cantidad de falsos positivos y con un solo clic entrar al portal y poder tener esta información más clara para tomar acciones sobre ellos y como les comentaba no solamente les damos las herramientas para mitigación sino que también nuestra solución puede contener y remediar de manera automática y bien este también tenemos la parte de el spam el cual nos va a estar ayudando a dar mayor información de esta metadata tan importante para saber cómo quién y por qué están tratando de entrar atacarnos no entonces yo creo que por el tiempo podemos comenzar ya a la parte de preguntas y respuestas y te cedo entonces el control a mis estimadas Liz y Linda hola Leida muchísimas gracias por tu presentación efectivamente nos han llegado varias preguntas entonces si quieres empecemos desde ya ¿te parece? perfecto comencemos bueno entonces la primera pregunta dice ¿cuáles son las limitaciones del Humu Free y cuánto tiempo dura la licencia? perfecto la licencia es completamente gratuita y no tiene caducidad es decir ustedes pueden tener el Humu Free todo el tiempo que quieran y las limitaciones del Humu Free es que solamente tenemos la ingesta de una parte que es la parte de los DNS nuestra licencia Inside complementa la metadata de la ingesta de más fuentes como lo son los logs del firewall y el proxy la parte del spam box que platicábamos súper importante de ingestar la parte del correo electrónico la parte del spam box y también la parte de la metadata que tenemos en los net flows entonces Lumu Free si te puede decir cómo está el estado de compromiso ingestando sólo los DNS pero a lo mejor la parte de saber la IP exacta el usuario exacto a dónde tener que ir a reforzar esa información si nos lo da la licencia completa porque como bien les decía toma la ingesta de metadata de muchas más fuentes que tenemos o más elementos que tenemos ya en nuestra impresión perfecto muchísimas gracias acá nos llegó otra donde dice Lumu protege únicamente los activos críticos de mi organización no Lumu protege completamente toda nuestra infraestructura es decir endpoints servidores las cámaras todos los los medios que puedan tener una IP que estén conectados a nuestra red todos todos los podemos cubrir perfectamente a ver acá nos llega otra donde dice mi organización está trabajando de forma remota como Lumu me ayuda en este escenario perfecto Lumu tiene agentes pequeños agentes que son muy ligeros y que si el usuario no está dentro de la red de la organización y por ejemplo a lo mejor viaja mucho y con esta época a lo mejor no pero en la ocasión que estén viajando mucho o bien inclusive que tengan oficinas remotas que no tengan conexión a la red corporativa a través de los agentes podemos extender esta visibilidad y tener el control de lo que esté sucediendo en el nivel de compromiso en ese equipo en ese endpoint perfecto y vámonos con la última si te parece cuál es la diferencia entre Lumu y un CIEM ok digamos que Lumu viene a potencializar la parte de los CIEM los CIEM si nos ayudan a administrar los logs que pueden estar arrojando en nuestra red los diferentes dispositivos y Lumu lo que ayuda es a reducir esta cantidad de alertas esta cantidad de administración y te ayuda en una sola en un solo portal a poder tener mayor visibilidad de los compromisos reales ya que Lumu tiene dos motores de inteligencia artificial el primero que revisa lo que son la cantidad de metadata que no chocó con los indicadores de compromiso conocidos y que estamos analizándolo constantemente y un segundo motor de inteligencia artificial el cual a través de la medición entre una anomalía de interés y el resto de OSANO de indicadores de compromiso conocido nos entrega solo compromisos altamente probables entonces de esta manera tenemos mucho más potencial de aprovechar nuestra herramienta y además poder tener mayor visibilidad para ser más efectivos en la operación oye Leida muchísimas gracias y pues invitamos a toda la gente que está aquí para que vaya a nuestro portal ingresen y obviamente creen su cuenta Lumu Free además que la dinámica que tenemos hoy precisamente para ganarnos unas tarjetas Amazon de 50 dólares es precisamente invitarlos a todos ustedes para que vayan al portal creen su cuenta Lumu Free dentro hay unas condiciones dentro de las condiciones es uno que quede bien creada dos preferiblemente que sea una cuenta corporativa y tres nosotros en el transcurso de estos días vamos a estar mirando precisamente que genere que genere información estas cuentas y obviamente que lo más importante que estén bien creadas nosotros vamos a estarlos contactando a esas tres primeras cuentas que se creen hoy los vamos a estar llamando precisamente para hacerles entrega de este obsequio de esta tarjeta Amazon entonces los invitamos para que de verdad vayan y ingresen a nuestro portal y creen su cuenta Lumu Free muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación y de verdad cualquier duda que tengan estamos completamente a sus órdenes no solamente de lo que estamos platicando ahorita del tema de la creación de Lumu Free sino que si quieren que hablemos uno a uno más a detalle de lo que pudieran estar necesitando en su infraestructura con gusto lo podemos hacer y en el caso que adicional a lo que ya hablamos de Lumu Free quisieran probar la solución completa porque como siempre se dice en una presentación o en un powerpoint puede verse todo maravilloso pero la realidad es que no hay nada mejor que verlo funcionando en su red y que vean los alcances el valor que realmente la solución les puede dar entonces los invito a que si desean que podamos tener esta prueba con gusto para nosotros va a ser un placer poderlos estar guiando y trabajando de la mano con nosotros entonces muchísimas gracias por su tiempo y no sé Liz, Linda si quieran aportar algo más o nos quedamos en la sesión por si quieren que revisemos algo de la creación de la cuenta Lumu Free aquí yo seguiré en la sesión Bueno primero que nada le agradecemos tanto a Leida Valencia como a Linda por su tiempo y por la valiosa información que nos presentaron en este webinar e igual les notificamos a todos los asistentes que en el chat se les mandó un pequeño link para una encuesta de satisfacción misma que les pedimos por favor nos apoyen a contestarla para poder seguir mejorando nuestros siguientes webinars igual les recordamos que esta sesión fue grabada y en breve les vamos a estar compartiendo el material a los correos que agregaron en sus registros para que igual este lo puedan volver a ver por si tuvieron alguna duda o quieren revivirlo o si lo quieren compartir con algún contacto de parte de cada solución es pues sería todo igual si tienen alguna duda en cuanto ya lo comentó a Leida a cómo instalar la aplicación igual pueden escribirlo en el chat y nos quedamos para ver esos detalles si no es así pues sería todo por este webinar no muchísimas gracias de acuerdo entonces posteriormente nos estaremos comunicando con ustedes por si tuvieron algún problema para la instalación y poderles apoyar sin más por el momento damos por finalizado este webinar esperando haya sido de su agrado CAE Soluciones y LUMU les agradecemos por su tiempo hasta pronto